Mira que clásico, de hecho la ha comido al gato y se la come el perro. Y estoy mirando. Ponte las zapatillas Daniel, Daniel, ponte las zapatillas, venga nos vamos. Pues nada, así son nuestras mañanas. ¿Las tuyas de educación física? ¿Las de deporte? No, tienen que estar aquí, arriba no estaban. Búscalas. ¿Cómo te has puesto, eh? Y ahora a dormir, esa es la que mejor vive. Esto es lo que yo me monté para trabajar aquí. Fijaos, estoy viviendo ahora, nunca me había dado por grabar esto. Y eso tendrá más de dos años, lo que haya escrito. Y nada, pues ahora lo utilizamos aquí en casa. Y me gusta porque esto mismo es el salón, entonces estamos siempre aquí en casa. A lo mejor están aquí los niños y yo estoy aquí al lado. Y eso mola. Vale, esto, esto lo hice yo. Bueno, la madera la mandé a cortar con las medidas y yo hice todo el montaje. Vale, pero como veis hace una esquina rara. Y se me ocurrió a mí aprovechar el espacio de esta manera. Y bueno, yo he trabajado aquí hasta que nos fuimos al estudio. Y la verdad trabajaba bien, ¿eh? Y de vez en cuando sigo trabajando aquí. Es un ordenador, aunque la caja sea muy normalita, bastante potente. Como el que tengo allí en el estudio. Y estos son los cascos para jugar al Apex. A lo mejor a alguien le interesa a qué juegos juego a la Play. Mirad. A ver, ahí. Esto es de Dania. Que le molan mucho ahora las cartas de Pokémon. Vale, venga. No me cuentes tu vida. Baja, baja, baja. Baja, que ya es tarde. Ahora vamos al coche. Y vamos a recoger a Josu para desayunar. Dale, hombre, dale. Pero no, así, hombre, dale, ¿eh? Yo me insucia eso. No has cogido la mochila. Piazo friki. Súbete, anda. Otra vez. Súbete, súbete en el coche, súbete en el coche. ¡Daniel! ¡Daniel! Que te subas en el coche. Voy ya por ella. Súbete, venga. Pues nada, esto también pasa muy a menudo. Se lo olvidé a coger la chaqueta, la mochila. Y a mí, por supuesto, se me olvidé también. Así que una carradita de vuelta. A ver si no vuelves a hacer aquí robados en la cámara, Dani. Que lo he metido 10 horas editando para taparte. Bueno, pues marca 13, 12 grados. Pero voy bajando porque estamos dentro del garaje. Ahora recojo a Josu. Y nada, ¿qué hacemos por la mañana, Dani? ¿Cuándo nos levantamos? ¿Desayuno? No, antes de desayunar. ¿Qué hacemos arriba? ¿Dónde? Bañarnos. Bañarnos. Lucharnos. Allí en Dominicana se le dice bañarse. A lucharse. ¿Has hecho los deberes? Sí. Perfecto. Vamos a probar así. Bueno, antes. Cuando me voy a la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana, Josu? Muy fría. Demasiado fría. por la sierra de Navajas este no lo ha visto bueno pues de vez en cuando vamos a desayunar vamos a subir vamos a una tostadita y un café dale venga venga pasa lo que dijo venga venga te quiero vamos a meterlos aquí aparcado pues nada normalmente ahora pues nos vamos a desayunar y luego ya nos vamos al estudio y antes que no podía ir a gimnasio por las tardes pues estaba yendo ahora o sea ahora tal cual dejo al niño en el colegio y me voy a gimnasio y entro pues más tarde a trabajar pero bueno luego por la tarde equilibras porque al final como habéis visto que tengo el ordenador ahí pues estás conectado todo el día más que nada por el hecho de que si es que te gusta y lo tienes ahí el ordenador es que acabas conectándote y acabas haciendo algo y también trabajo mucho con el móvil parece mentira pero conforme va pasando el tiempo decían que iban a desaparecer los ordenadores de mesa pues mucho antes desde luego de lo que van a desaparecer porque todavía seguimos usándolos para todo pero sí que es cierto que yo por ejemplo cuando estoy en el gimnasio en la cinta corriendo pues estoy trabajando continuamente ahora lo que pasa es que Josu pues siempre viene por aquí al parking y ahora me tiene que buscar pero el tío es muy bueno es como buscando setas yo soy un torpe y él es una máquina y nos vamos a desayunar a una cafetería que hay aquí en un pueblo al lado esto es la sierra es la típica cafetería donde vienen todos los ciclistas los fines de semana donde viene toda la gente que nos mola la montaña los deportes de montaña es una cafetería que se desayuna bastante bien que nos conocen allí bien mira ya lo estoy viendo salir vamos a comernos una buena tostada un cafecito y hay que empezar de nuevo el volumen va a volver a hinchar así son de Donald Trump siempre con las gorras ahí y es rollo Kono McGregor pero todo el mundo lo odia estoy grabando eh Carmen estoy grabando para el canal ¿quieres hacer famosa? si es para ti no me importa bueno pues nada 9.40 ya vamos dirección a la OFI 6 grados de temperatura y estábamos hablando de las gafas de realidad virtual de nuestro colega Pedro Llanes que estuvimos el otro día con él y no las probamos así que igual hay que comprarse unas pues nada comenzamos estos son teles que compré para en Black Friday que aunque no las voy a poder colgar ahora porque es para una casa que está en obras las acabaré colgando entonces las he comprado ahora porque me voy a ahorrar una pasta así que nada hoy tengo que hacer unas fotos en un piso que hay aquí al frente que ya conocéis si sois suscriptores porque se me ha quedado vacío y lo voy a alquilar otra vez y ahora lo han limpiado entonces voy a abrir ahí todo y le voy a hacer unas fotos chulas para alquilarlo a yo que sé a quien le venga bien a poder ser una mujer sin mascota mujer porque porque son más limpias los tíos son muy guarros os acordaréis porque hice un vídeo exclusivo por este piso y está más o menos igual con más cosas pero igual bueno pues son las 11 estoy aquí a ver que no quiero que se vea el enlace de Mega esto es una puerta que ha compartido Khalil un compañero de Team Platino que aunque parezca mentira es vasco y en Adobe lo tengo aquí abierto vamos a ver estoy editando lo que acabamos de grabar lo que graba ahora son las 11 no lo estoy currando mucho y por aquí esto es lo que acabo de meter para el vídeo y luego en Skype que también siempre lo tengo abierto siempre reviso emails y tal y abro Skype estamos estoy hablando con un compañero que se llama Oliver de Alicante que le están doceando un proyecto así que vamos a ver que pasa 11 y media disputa de Paypal todos los días tenemos unas cuentas yo no sé cuánto palmareos al mes pero 500.000 dólares a veces incluso más hemos palmado seguro ¿vale? y no es no es de mi curso desde tiendas online y sitios en los que se paga por Paypal y aquí tenemos el típico email que he recibido hace 15 minutos que he quitado todo pero manda huevos que yo haya publicado este vídeo hace dos días en el que hablo precisamente de del enfoque del fracaso y que me cojas y me envieses esto ahora es que manda huevos básicamente toda la gente que te escribe diciendo hola necesito ganar 1000 euros al mes en menos de 3 meses hola me quedan 2 meses de paro y necesito estar generando tal ya van mal para empezar tú me escribes y yo no sé nada de ti lo único que es es tu nombre ¿cómo cojones te voy a responder a esta pregunta? o sea no sé ni siquiera si sabes montar un WordPress si eres un experto si llevas 7 años haciendo SEO pero que no has monetizado nunca o sea no sé nada de ti y directamente me cascase esta pregunta no tiene ningún sentido y aparte el enfoque que tú tienes que es voy a entrar en esto pero necesito saber si vamos a ver vamos a ponerse en situación partiendo del hecho de que yo no te conozco de nada si yo aquí cojo y te respondo le doy a responder y te pongo ¿en un mes lo puedes conseguir? estoy mintiendo y a la vez te estoy diciendo la verdad porque puede ser que en un mes lo consiguieses pero lo más probable es que no y aparte ¿cómo te voy a responder a lo que tú me preguntas que es cuánto tiempo necesitas si no te conozco de nada? entonces si no te respondo ¿qué es lo que voy a hacer? quedo como gilipollas o a lo mejor quedo como que estoy siendo muy duro pero es que si te respondo lo primero te estoy engañando para que te apuntes a un curso que a lo mejor ni te vale y lo segundo te estaría mintiendo porque es que no te conozco de nada y tampoco te voy a responder diciéndote cuéntame quién eres a qué te dedicas vamos a hablar por llamada y tal porque no lo voy a hacer entonces la pregunta ya de por sí cuando escribes y pones un comentario así a mí me parece absurda cosas que yo creo que he enseñado en el pasado stevia no tomo azúcar cuando me tomo los cafés con la mañana a lo mejor me tomo una sacarina pero normalmente todo lo que pueda tomar y tal le echo stevia y toda la mañana me tomo un multivitamínico dos y todo lo que pueda tomar de esto apenas lo toco pero lo que pueda tomar todo siempre lo tomo de este rollo ¿vale? mira estos son unas oreo de procis que tienen bastante menos azúcar bueno ahí lo veis normalmente una galleta de oreo tiene 40 gramos de azúcar por cada 100 es una burrada y esto tiene 16 entonces si vas a tomar si algún día te apetece tomar pues en vez de tomarme unas galletas de oreo me tomo esto luego hay otras cosas que no toco por ejemplo los zumos y estos son proteínas que tomo cuando entreno que no son las mejores pero son bastante buenas ¿dónde está? ahora aquí 85% y no tiene azúcar apenas bueno voy a salir a ver a mi colega Conjita que me tiene preparado una cosa que que le había pedido que me hiciese para una casa que estoy reformando si ¿el kiosco? ¿el? te lo has pasado ahí en la plaza si por aquí dar la vuelta y vuelves a subir ya pues si aquí venga hasta luego ese está ese está perdido bueno pues voy a la cerrajería de mi colega que sus padres tienen una cerrajería aquí y le he pedido que me hiciese un par de cosas a ver hostia es que chulo ha quedado ¿no? este es el lacado este es el lacado y este es el pintado aquí me agarro yo y ¡uh! y esto es lo otro lo hemos lacado porque no hay diferencia hombre visto así no se ve mucha diferencia pero que va a aguantar más ¿no? esta como la vas a dar más uso pues es mejor lacado esta como nada más va a ser para colgar el saco que no va a tener apenas nada de tal está mejor así esto va a ir enganchado a una viva le he hecho un montón de agujeros ¿y qué taco me recomiendas? químico químico ¿no? con varilla roscada con varilla roscada haces el agujero metes el químico la varilla roscada y tuerca y arandela que pedazo de barra ¿eh? mira que joder ¿me quitamos la punta o...? no, me lo llevo así Dios, ¿qué están haciendo ahí? voy a entrar y grabar la escalera ¿la qué? hay una escalera de la joya ¿una escalera de...? una escalera mira que pedazo de grúa mira que hervorjita ¿y esta para dónde es? dejad su escalera una anchura dejad grabar a quien me vende el material jajaja 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 te lo piselo hacemos hasta mesitas mira pon ahí un poco de... una mesita con escritorio ahí la tienes ¿está lo has hecho tú? claro seguro que cojea y esto no puede faltar ¿eh? en el taller ¿eh? jajaja bueno pues nada vaya día me está haciendo ¿eh? está lloviendo aquí lo llevo ya me ha estado dando ahí una clase de... de cerrajería y de cómo hacer pa' colgarla y que no se honda el techo ni se caiga la barra pesa ¿eh? ahora voy a ir al chino que todos tenemos un chino otro barrio Pueblo voy a comprar un máster pa' Josu y otro máster pa' Guille porque soy un puto adicto y un día contaré cuando era adicto a la Coca-Cola en Dominicana me hice adicto a la Coca-Cola y tiene una de las 12 y me he quedado en 10 y me he quedado en 10 porque el carajo se entraba con te burro y se me ha quedado en 10 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 un nicho que hay por aquí si pones el país en Google vale, este es el resultado top 1 orgánico esto es snippet esto es Twitter estas son movidas de extensiones extensiones y fijaos y es que además ha subido ahora más aquí que segunda posición orgánica de las ser tradicionales vale, si contamos los snippets es esto elpaís.es con tilde en la i y fijaos lo que pone aquí bienvenido a WordPress es un puto WordPress recién instalado mira, hola mundo el 31 de octubre es decir, esto lleva un tiempo ya ha indexado y está en top 2 ¿sabéis cuánto marca esta web en HR? vais a flipar ¿veis? esto es por la tilde ya sabéis que las gorrales se ven un poco locas los dominios fijaos lo que tiene todo este enlazamiento es de gente pues que enlaza el país y se piensa que el dominio del país es así con la tilde y punto es fijaos en lo orgánico que tiene 651.000 una locura más luego el tráfico que puede llegar de estos enlaces ¿vale? que creo que sea poco pero y lo curioso es que otra persona no ha metido asen ni nada ¿vale? yo os puedo decir que seguramente esto pues a mí ya me pasó con el país que por introducir una palabra o así con un dominio inspirado me mandaron típico burofax a Don Dominio Don Dominio me lo manda a mí y me quedé sin dominio y seguro que este está en ese proceso ¿vale? es un SEO de Alicante SEO empresario de Alicante y no sé me gustaría contactar con él ¿vale? sé los datos y tal pero no no le he escrito ni nada no le he encontrado ninguna red así por la que le pueda escribir para ver qué pasa con este dominio porque esto ahora mismo es una bomba y aquí fijaos que estoy tomando medidas para el fontanero y para el electricista de una cocina que voy a hacer entonces para decirle dónde tiene que ir cada toma pues aquí he ido tomando medidas sobre el plano más o menos para orientarlo luego ya se dan las medidas exactas y esto es una lavandería que va al lado igual y os quería enseñar este par de cosas esto es un 10 claves para exprimir el algoritmo de youtube es un vídeo que llevo preparando bastante tiempo de un estudio correlativo de Justin Briggs muy bueno van a ser dos vídeos en youtube pero también para que esté en texto pues lo estoy metiendo aquí y creo que este es uno de los vídeos que más me estoy currando y luego tengo esto que es una guía que me pasó Guillermo Alpino que está haciendo un master de webpositer y me dijo bueno ponme un enlace de Chuizo pero ya que me lo pones me lo pones bien así que me ha hecho este post que lo iba a sacar en su blog que me la pasó hace un mes ya y bueno yo lo subí el otro día y tengo pendiente aquí ya estamos a día 12 tengo pendiente publicarlo vale así que voy a intentar que cuando salga este vídeo de mi día a día este post con una guía que mucha gente le vendrá bien le interesará que es un poco pues desde su punto de vista que lo empezó un poco conmigo una guía para iniciados que quiere monetizar con bolas está muy bien y os recomiendo que lo veáis os lo voy a dejar en la descripción aquí lo tenéis se va a ver algo así la verdad es que Guillermo cada vez que publica algo pues es un tío totalmente transparente no te intenta vender nada es totalmente sincero y os recomiendo la lectura vamos vamos DJ Mateo que lo que que lo que toma 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 que contro ponte la ponte la ponte la gorra ahí 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 el flow el verdadero flow toma toma porque esta es la gorra elegida acabamos de salir de la ofi y hemos llegado a casa estamos aquí con el nene esto lo ha hecho Lorena esto que lo vamos a comer con arroz vale hay que cubrir hay que cubrir así que me voy a comer estos langostinos me voy a tomar el plato este ahí este ha pedido un cacetín siempre igual a ver el hosu lo que se está comiendo esto que es arroz con poder hosu están los carnívoros los herbívoros y los pollívoros hosu es pollívoro come todos los días pollo yo también acto seguido lo que hacemos es coger ese mando coger eso y empezar a viciarnos a este juego una horita de de vfc no nos la quita nadie verdad Mateo el hosu es israelada de ensaya pum uff es bueno toma rodillazo toma 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 como revienta oye mira mira la giratoria mira la giratoria toma 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 bueno pues hosu ya se ha ido para casa y yo acabo de preparar la merienda del niño que esto tarda 30 segundos y me voy a por él y esto de que cumpleaños será y no lo va a celebrar no bueno pues venga tómate eso está cayendo una ¿cuál es el flit ese que dices tú? ¿dónde está? este eso es un personaje llevamos 10 minutos con la lluvia y vas con la mochila abierta tío venga dale ponte el cinturón anda pones ahí y te pones el cinturón madre mía la que está cayendo que me ha rotado el viento ¿lo has tapado? no se lo ha llevado el viento así es que vaya día para ganar deberían de agragar más la lluvia la lluvia ya la ve todo el mundo ¿tienes deberes? no ¿eh? caligrafía caligrafía vale pues luego te pones a hacerlo que tomas unos corplex con leche ¿no? y problemas y problemas bueno ¿sabes lo que dice un colega mía Dani? sí problemas tenemos todos tú ya lo dices siempre no hace gracia no hace gracia a nadie pero yo lo sigo diciendo bueno pues ahora nos volvemos para casa les voy a dejar y yo como no he podido ir al gimnasio por la mañana voy a ir ahora la verdad es que cero ganas de ir al gimnasio ahora lo que dan ganas es de tirarse en el sofá y enchufarse en Netflix tomarse un vasito de leche calientito pero yo soy un warrior el warrior lo petamos será genacho se ha cerrado pero se le ha cerrado bueno sí como tú digas sabes que sabes que esto no lo puedes comer ¿no? Dani cuéntame algo cuéntame algo chulo que haya pasado en el cole hoy venga no ha pasado nada interesante nada de nada y también que vamos a hacer el escándalo que es el sábado ¿escándalo? sí la canción de escándalo ¿en un cumpleaños o cómo va el rollo? el sábado tiene que ser el pan ¿este sábado es la función? sí pues no lo sabía pensaba que era el otro fin de semana explícame eso otra vez de lo que dices de la comida basura dime de alguna comida basura los palitos de azúcar sí ¿qué más? las hamburguesas del Burger King son comida basura rostitas las hamburguesas del burger son comida basura sí ¿y las pizzas? también muy bien muy bien ¿y las lentejas? no muy bien ¿y la ensalada? no ¿y un filete de pollo? no muy bien has acertado todas eres una máquina, ¿eh? ¿eso te lo he enseñado en el colegio? ¿o te lo he enseñado yo? lo del pollo me lo aprendiste tú pero todo lo demás me lo aprendí tú solito bueno, te lo he enseñado alguien, ¿no? sí todos los seres humanos aprendemos de de alguien o de algo que lo ha escrito alguien o de la propia pero a mí no me han escrito nada no ¿tú aprendes solo? ¿por fin se infusa? ¿por las noches te quedas dormido y aprendes cosas? sí vale, vale bueno, son las 5.25 marcho para el gimnasio y hoy voy a correr bastante porque me siento lleno me siento como pesado yo creo que por la comida, ¿vale? normalmente no como así me aficioné bastante cuando vivía en Dominicana a comer arroz con pollo que allí siempre se come pues arroz el arroz es como pan allí arroz con una clase de carne y ensalada, ¿vale? es como además se come mucho en la calle allí y la verdad es que me gusta mucho el arroz y me gusta mucho el pollo y lo como casi todos los días hoy he comido otra cosa y me siento pesado así que voy a correr por lo menos media hora si no un poco más yo realmente no corro yo me pongo 7-8 grados de inclinación y voy a 7 km por hora por ahí voy caminando rápido pero no llego a correr porque también es mejor para las articulaciones de la rodilla que nunca me las he jodido pero bueno las tengo en una edad ya hay que cuidarlas y luego voy a hacer un poquito de espalda y ya está bueno, yo he estado haciendo muchas cositas en el trabajo pero lo que destacaría del día de hoy ha sido el tema de los dominios un tuit que puse lo que os he enseñado antes del país pues he estado revisando otros dominios y me he dado cuenta que pese a que yo publiqué eso ayer ahora mismo a día de hoy todavía sigue habiendo de muchos periódicos me he ido más a Latinoamérica porque en España pues no son tantos entonces he ido a México a Argentina y me he dado cuenta que sí que efectivamente todavía hay bastantes periódicos que por ejemplo me ha enseñado un compañero uno una parada con tilde igual no usa la tilde en el dominio pero la versión con tilde sí que estaba disponible y tenía enlaces o sea que había el mismo error que ha pasado con lo del país ahí y a lo mejor en Latinoamérica pues te dura más un dominio así pues bueno ha sido lo destacable el día de hoy el resto ha sido trabajo normal y corriente bueno también hemos optimizado una web que estamos haciendo sin base de datos simplemente los archivos súper optimizada y nada Juan le estaba dando unos retoques finales Juan es mi programador y me ha pasado capturas del pitch speed y estaba a 100 a 100 todo a 100 tanto el móvil como el desktop es una tontería porque no significa que por tenerlo a 100 vayas a rankear mejor y tal es un factor más va a hacer que el agua encargue muy rápido y desde luego eso ayuda pero bueno tampoco es una cosa que destaco porque porque ha sucedido hoy hoy estoy grabando ni más ni menos vamos a entrenar ¡Hu-hah! como se nota que hace malo no hay ni dios ¡Hu-hah! bueno pues ya estoy volviendo al gimnasio y esto que no pasa nunca en mi pueblo es que sí que haya caravana que haya un tapón como le decimos allá y yo creo que es porque se ha dado una hostia un coche no se va a ver bien pero aquí parece que un coche se ha salido no sé si hay dos coches aquí no sé ¿qué es esto? ¡Que ha apachado! ¡Que ha apachado! ¡Que han parado! no sé no sé tío ¿qué ha pasado aquí? en fin cosa del diario vámonos para casa que estoy reventado he entrenado mucho he corrido 40 minutos o por ahí y he estado haciendo un poquito de espalda lumbar pero bueno me he estado haciendo dominadas y me he hecho unas cuantas series y la verdad es que estoy ya ¡uh! nivel bombero estoy muy ligerito de peso ahora estoy bastante bajo entonces pues me salen las dominadas como churros vamos para casa a descansar un ratito y a cenar a ver a ver a ver a ver a ver que aquí hay uno que se ha enfadado aquí hay uno que se ha enfadado ¿qué pasa? ¿eh? ¿te has despertado ya? ¿ya la siesta? estoy indignado ven oye macho tú te estás ya casi que te sales ¿eh? vamos para abajo jugamos aquí un rato ¿qué quieres hacer? pa 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 ¿qué quieres? pa 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 cuidado yo no mucho cuidado yo 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 Que tiene mucha fuerza Mira que caso me hace Que poco respeto impongo ¿Eh? ¿Dónde vas? Ven para acá, anda ¿Qué no? ¿Qué no, hombre? Que te caes por las escaleras, muchacho No te enfades, no te enfades Este gato es masoca, ¿eh? Le gusta acercarse a... ¡Eh! Vente para acá Le gusta acercarse al bebé Y el bebé le pega unos apretones Y le agarra de la cola Y le hace un daño Que yo no sé ni cómo le aguanta El gato es más bueno Y no le ha hecho nunca nada Hasta el perro cuando le ha hecho daño al bebé Mira, 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 le mete unos apretujones ¡Wow! Pero yo, el gato aguanta lo que no está escrito ¿Entonces a cuál está jugando, Dani? Jurassic World Jurassic World ¡No puede, no! ¿Eh? ¡No puede, no puede, no puede Pues nada, yo como me iba a ver una peli Ya no puedo No tienes que mover el mando, ¿eh, Dani? ¿Veis? Con los juegos también aprenden a leer y todo rollo Hay que dejarle jugar un poquito Moderadamente, un ratín Cada par de días Si han hecho sus tareas y tal Han hecho deporte y tal Que jueguen un poquito, hombre ¡No! ¡Jafar! Mira, mira Este Me tengo domesticado, ¿eh? Mira qué bonito es ¿Dónde vas? Ven ¿Sí? ¡Jafar! 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 Le gusta que la haga aquí Que la rasque ahí Y le gusta también dormirse conmigo Hasta que no me vaya a dormir No se sube a dormir ¿Dónde está la otra? ¡Lulú! Se lleva muy bien, ¿eh? Se lleva muy bien Juega mucho Anda, ven ¿Qué tal estás? ¿Eh? Ah Bueno, pues vamos a hacerle la cena al peque A uno ya le he dado Fotitos Y aquí voy a hacer arroz Para hoy y para mañana ¡Hala! ¡Pono ya! Y ahí estoy haciendo un sobre Porque si no se va a hacer muy tarde Y tiene que dormir Bueno, pues no se pone nada más Que ya se está jugando mucho Ahora a cenar, venga Ahí está Venga Estoy grabando todo, hijo Dale Dale, cera A comer Y deja los dibujos No te grabo nunca Joder Hace un viento horrible Y yo que salió con las crocs Y está lloviendo Madre mía Todo en uno ¡Eh! La pata, la pata Levanta Levanta Ahí Venga, vamos Un pisete rápido Lulu Bueno, voy a dar Mis conclusiones finales De grabar este día a día Bueno, pues ya saca la perra Son las 9 9 y cuarto ¡Wow! Chaval Que leí el peor día Para grabar Y nada Ahora Mientras se prepara la cena Me voy a dar una ducha rápida Y he sacado varias conclusiones De estar grabándome todo el día Que bueno Ahora en casa Os voy a decir ¡Ay! Que día más duro Bueno, pues os voy a decir Cuáles han sido mis conclusiones La primera y fundamental Es que esto me parece Una auténtica gilipollez No entiendo Cómo a alguien le puede interesar Que yo vaya Lleve Al niño al colegio O que No sé Entiendo que es Curiosidad Entretenimiento Que el entretenimiento es banal Y todo ese rollo Pero bueno No encuentra mucho sentido yo esto En segundo lugar Creo que Lo más interesante Quizá es La parte En la que yo Hago mi jornada laboral Lo que pasa es que En mi caso Está tan Difuminada Porque yo ahora Por ejemplo Ceno Y Mientras ceno Me conecto al ordenador Y estoy ahí un rato Vale, porque justo ahora Se pone a chimpear Por aquí arriba Me pongo Me conecto Y mientras Estoy cenando Pues trabajo O trabajo O me pongo a jugar Al Apex O algún videojuego Así Con algunos colegas online Entonces He hecho ahí un ratillo Una hora o así Y ya luego Me voy a dormir Como a las doce y media A la una A veces a las dos La verdad es que duermo poco Me levanto a las Ocho o menos algo Así que calculo Que duermo seis horas Y seis horas y media Lo que me parece Que tiene aún menos sentido Es esta gente Que a diario Comparte su vida en Instagram Y toda la gente que lo ve Que a veces lo ve Un millón de personas Y a veces es siempre lo mismo Porque si tú compartes En Instagram Pues Yo que sé Reflexiones Si tú hablas De un sector en específico Y entonces te di casa Formal A través de stories O ese tipo de cosas Sí Pero esta gente Que directamente Comparte su vida Mira me levanto Por la mañana Me voy a duchar Me pinto las uñas Me la sé qué Bueno Como os digo Puede haber gente Que vea Sálvame Y habrá gente Que le guste hacer eso No encuentro mucho sentido Pero bueno Este ha sido mi día a día Ahora me voy a duchar Luego voy a cenar Y luego me voy a enchufar Y me voy a echar Unas partiditas de lápiz Con mi concuñado Compadre Josu Y con Alde Mateo Que también juega Es muy malo Pero bueno Es nuestro amigo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta la próxima Ponte las zapatillas Baja abajo Baja abajo Me has cogido la mochila Te haces friki Súbete anda Vale Venga 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 Pasa lo de ahí Bueno Pues nada Ahora tengo que esperar A que Josu salga De dejar al niño Y me busque por aquí Pero es muy bueno buscando Es como con las setas Que Tiene un ojo increíble Y yo soy un patán Y ahora nos vamos a desayunar Yo ya lo vi ayer ¿Habéis visto la película El día de la mamota?